Nacemos frágiles, cachorros desvalidos de la única especie animada que necesita ser educada para sobrevivir. Y la escuela no es suficiente para realizar esta tarea. Para forjar nuestro carácter hace falta la complicidad de muchos más compañeros de camino. Primero la familia, los que más nos quieren o a los que más desearíamos querer. Nuestros amigos, en los que nos apoyamos y compartimos juegos y confidencias. Nuestras raíces en el pueblo donde nos toca nacer, sus gentes, tradiciones, creencias, valores, expectativas o caprichos. Y también nos enseña la misma vida, que nos pone delante muchas cosas buenas y otras dolorosas que no podemos elegir, pero que dejan su huella en nosotros. Gracias a esos otros protagonistas de nuestra educación, muchas veces olvidados, llegamos a ser quienes somos y a elegir nuestro destino. ella. mucha ella。 ella. 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 No, no, no. No, no, no. 晚上記得刷牙 好 所以早點睡覺 嗯 那爸爸走了 好 我見 我們每天早上都重複著這樣的程序 從我有記憶以來就是這樣 我在這個家裡我被外公外婆一手帶大 他們每天都習慣早起 而我永遠也趕不上他們 當我醒來的時候 他們已經吃過早餐 做完了瑣碎的家務 他們不說 但我始終都覺得他們嫌我起得太晚 雖然學校七點就開始上課 他們覺得這還不夠早 我外公總是拿著一個放大鏡看報紙 除了老花鏡以外 她總是需要放大鏡才看得清 我外婆有每天堅持成念的習慣 所以她看上去總是這麼年輕 作曲第一次 也許我們是要關注的 再一次 咱們來自己的兒子 說句話 En cuanto a la jornada de trabajo, en el mañana, te levantas, te pones, y vas al chão. A veces, a 13 horas, estamos en la hora para se réveillir. Y nos regresamos para ocupar la casa. En cuanto a la jornada, te pones la cocina. Porque hay niños que pusen el agua. Te preparas. Aquí, en nosotros, no tenemos... Son raros quartos que tienen agua. La agua es tirada de la pared. Nos cruzamos la pared y es de ahí que nos tiramos la pared. Es para la vaca. Ya, desde que no hay agua, no es viva. Es para la vaca y laver las hablas. Porque en la vaca, la vaca es difícil. A ver, Enoa, hoy es el primer día de tu academia. ¿En serio, mamá? Enoa, ¿por qué me dices eso? Tú sabes que hoy, aunque sea tu primer día, lo vas a pasar bien. Vas a conocer a otra gente. Vas a estar con otros compañeros. Es para ayudarte. La ayuda del colegio, para que no se te haga todo cuesta arriba. ¿Lo sabes? Pero no quiero conocer a gente nueva. Uy, ¿sabes qué? Es lo mismo de siempre. Siempre te quejas, pero luego te alegras. Pero es que no quiero. Podríamos ir a por el helado. ¿Qué helado? ¿Qué cosas? Pues no sé, yo creo que podríamos ir a por un helado a lo mejor, como de chocolate, de oreos. ¿Helado otra vez? ¿Qué coñazo, no? Es que no sé. ¿Te vas a engordar? No, yo no engordo. Anilla. No sé, creo que podríamos también así como comprar algún regalo. Ay, Noa, ¿tú confías en mí? Sí. ¿Tú crees que la mamá alguna vez te ha fallado? Que no lo mismo. ¿Pero cómo que no? No sé, yo sinceramente prefiero algo original. ¿Y si le gastamos una bomba? Hola. Buenas. ¿Qué estáis haciendo? Pues aquí luego te explicaremos lo que estamos haciendo. ¿Y eso? Es una sorpresa. ¿Es una sorpresa? Sí. Bueno, contadme ¿cómo ha ido el día hoy? El mío estoy sinceramente muy mal. El mío también. Estoy enfadado, sinceramente. ¿Qué ha pasado? Pues mi tutor otra vez. Que tengo que hacer las recuperaciones de música y todavía no me quiere dar lo que tengo que hacer para recuperar. Y cada vez que voy a hablar con él pues o se queda mirando el iPad o no me hace caso. Entonces cuando hablo con él es como si estuviese hablando solo y eso me cabrea. Ya. Bueno, entonces si tuviésemos que calificar el día de hoy ¿qué nota le pondríamos? Cuatro. Bueno, y si el día volviese a empezar, si empezásemos de nuevo, ¿qué cosas cambiarías tú, Toni? Pues no sé, sinceramente porque no me serviría de nada porque si yo sigo haciendo lo mismo pero él no me quiere hacer caso yo no puedo hacer nada. Cuéntame una situación concreta. Pues no sé, a lo mejor que tengo que irme al médico a tal hora y tengo que explicarle pues a lo mejor le tengo que enseñar en la agenda lo que me han puesto mis padres pero él no ni lo mira. Él me dice vale. O sea, se queda mirando el iPad y me dice vale sin mirar la agenda ni nada. O sea, que no te hace caso pero te pone algún problema luego. No. Te lo reprocha que te has ido o... No, no me lo reprocha pero me da mucha rabia porque es como... Indiferencia. Sí, porque hay a otras personas que sí que cuando lo llaman le hace caso pero a lo mejor cuando yo tengo alguna duda o algún problema o algo a mí, o sea, a mí me mira. Pues sí, no me digas más porque sabes que ya hemos pasado por todas estas cosas ¿eh? Y una vez más, ¿sabes? Siempre te he dicho que eres una campeona y te lo vuelvo a decir otra vez. Eres una campeona. Va, demuéstramelo hoy por favor. Venga, va, bebe un poquito de zumo y venga. Te tienes que tomar el euteros, el minorí y ahora dentro de un poquito el pinchazo. Como las niñas campeonas. Ya sabes. Y oye, ese morrete ¿sabes? Que no me gusta. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Tenemos muchas cosas o no? Yo ya quería empezar las elecciones. Ah, sí. Bueno, es bien, lo hemos hablado para, bueno, tenemos que votar el año próximo, ¿no? En Francia. La decoración la pongo en el ex. la magia también. Sí, la magia, por favor, ya, un poco de... Está bien, has progresado mucho, hemos visto muchas cosas, pero está bien. Bueno. Yo tengo que hacer los movimientos y te lo hables contigo, mamá. Ah, sí, bueno, el francés conmigo. Las mates. En el parking, hemos empezado y hoy estoy, así que lo siento, pero tenemos que seguir en ello. Un poquito de mates. Tengo que escribir lo de Itac. Sí, va a ser épica, y yo creo que ya está. Ya para ti está. Y no olvidemos, José viene esta noche. Ah, sí. Tenemos que preparar la cena. Voy a acabar con el couscous y así lo tendremos todo listo. Luego, si quieres. Sí, vale, genial. Y también he visto que hay algunas compras por hacer. Bueno, Alba, ¿qué tal tu día? Pues muy mal, mal porque es la de matemáticas y hoy he llegado a clase de los exámenes del otro día y he hecho así con los nuestros. ¿Los ha roto? Sí. ¿Ha leído los informes? ¿Y no te ha dejado más tiempo para hacer el examen? hemos tenido media hora porque como siempre se han puesto a hablar mis compañeros y todos lo pagamos. Por cuatro o cinco todos lo pagamos. Lo habéis pagado, pero bueno, de alguna manera tú no has tenido ningún tipo de adaptación en el examen. No. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Crees que ella te dejaría coger el examen y lo practicamos aquí? Lo puedo intentar, pero yo creo que va a ser que no, porque conociéndola no. Lo es imposible. Sí. Bueno, y ahí está, tu monopoli. Ah, sí, si podemos jugar un poco durante el día. Así es verdad. Mañana por la mañana estaré en Barcelona y después el domingo por la tarde me voy toda la semana. ¿Vale? Vale. Así es verdad. No podrás poner las mates en parque. Sí. Hay que aprender, ¿eh? Vale. Muy bien, campeona. Eres la mejor. ¡Suta! 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 y trabajé, y tomé mi retraso y como no puedo más hacer mi negocio en vendiendo a mi caja de bonbons y el bosque, los biscoitos, el sucre, los pequeños y el folleré. Yo vengo de agua para poder vivir. Yo vivo aquí en Bafia. Yo soy estudante. Actualmente estoy en retraso. Yo vivo con mis hijos aquí en casa. Yo vivo con mis hijos El fútbol se ha convertido aquí como una actividad. Los niños se interesan tanto en el fútbol. Todo el Camerún se interesan. Y como tenemos las referencias aquí, aquí en casa. Yo vivo con mis hijos todos los días. Desde el domingo a el domingo. Yo tengo problemas con ellos. Ellos vienen y pueden jugar con los orajes. Especialmente mi hijo que me encanta el fútbol. Yo tengo problemas con ellos, porque yo no quiero jugar. Él siempre quiere jugar. Yo vivo con mis hijos con mis hijos. Yo vivo con mis hijos con mis hijos. Yo vivo con mis hijos. Me lo hago. Mi hijo, yo me lo hago. En mis hijos. y la gente de la ciudad y la gente de la ciudad y la gente de la ciudad Lili desde la época, vivimos con nosotros. En China, esto es lo más importante. Los padres, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres. Por lo tanto, los padres están muy ocupados, los riesgos son muy grande. Los padres están ocupados por su trabajo. Por lo tanto, los padres, los padres, los padres. Por lo tanto, los padres y ellos están cubiertamente. Y las vítimas están ocurridos por el mundo y aspectos de detenimiento. Suscrito. Los padres, los padres, los padres, los padres, las fronteras. Los hijos harán calidad de duallo. Sonidos con los padres, Cuando empezamos a hacer la escuela en casa, realmente hemos utilizado el proceso de homescoring, ¿no? Escuela en casa. Esto significa que hemos intentado ser profes en casa. Esto fue un fracaso total. Después de unos meses, nos hemos dado cuenta que esto realmente no era ni lo que queríamos hacer, ni lo que a los niños les gustaban. Hemos cambiado y ya estamos en un proceso que se llama homeschooling, que es el aprendizaje autónomo. Y es así que definimos el programa o el no programa, justamente. Son las ocasiones que hay de enseñar a los niños y de aprender también con ellos de todas las oportunidades que nos da la vida. Mamá, ¿dejas jugar al Pac-Man? Un minuto, ¿no? Por favor, estoy mirando una cosa importante. ¿Qué es? Bueno, espera, espera. ¿Me dejas mirar un poco? A ver... ¿Pero qué es? Estos son los resultados de las primarias de la derecha de las elecciones, bueno, futuras elecciones, ¿no? Sabes que vamos a votar nosotros el año próximo. Bueno, entonces es esto y hay una primaria entre los candidatos de la derecha y estoy mirando un poquito. Sabes que en Francia, bueno, como aquí en la derecha y la izquierda... ¿Por qué las primarias de la derecha? Bueno, porque eligen también a un candidato ahora mismo y después será la izquierda, que lo van a hacer también, elegir un candidato cada uno para después, que tenemos que elegir entre uno de los candidatos que vamos a tener en las futuras elecciones. Bueno, pues, ¿te acuerdas de lo que hicimos la última vez? Sí, eso las vi. Sí, lo repasamos un poco. Sé que... ¿Te había gustado el video? Sí. Sí, pues si quieres lo... ¿Hay alguna cosa que quieres escuchar de nuevo o no? O vamos directamente al resumen. El resumen. Sí, ¿sí? Vale, genial. Pues como el video iba bien, lo repasamos. Lo que te propongo es, intentemos... Ah, no, estos son los ejercicios, que no te voy a matar. Te propongo que intentemos recopilar un poco las cosas importantes, ¿no? Las apuntamos y así nos permite ver un poco lo que te parece. Ahora, ¿qué significa la derecha y la izquierda? La derecha y la izquierda. Bueno, son dos partes de la política, pero si quieres saber más, ¿cómo lo podríamos hacer? Espera, déjame pensar, podríamos mirar. Bueno, sí, tengo una idea, vamos a ver y vuelvo, ¿vale? Noción de limite. Tu vois la noción de limite, ici. Qu'est-ce que tu retiens de plus importante là-dedans? La question de tangente, finalement. Oui, que quand plus A y baisse, plus B se rapproche de A, on a la tangente. Oui, du coup, ça veut dire que là, ce qu'on essaie de regarder, c'est comment ça croît. Oui. Entre un point et l'autre. Qu'est-ce qu'on note là ? Il y a un truc qui te paraît important ou pas ? Taux d'accroissement, on le met de côté, si ça nous permettra d'organiser les idées. Oui, mais j'ai écrit l'encé, mon livre. Je l'avais écrit. On le renote, alors ? Oui. Oui, ça marche. Donc la notion de taux d'accroissement. Oui, 14. Et ça, ça nous aidait ensuite, si je me rappelle bien, parce que moi aussi, il faut que je m'en rappelle, du coup. Ici les livres, si tu veux. Si tu veux, tu veux savoir la différence entre la gauche et la droite. Si. Et ça, si tu veux aussi voir un peu plus, et de commencer par comment est formé le gouvernement et la république française, pour que tu comprennes. Oui, mais j'aimerais commencer par la droite et la droite. Ok, ok. Sin passer par le autre, non ? Et je me disais que je peux faire un vidéo pour les enfants de ma vie, qui ne l'entendent et qui ne l'entendent et qui ne l'entendent. Oui, c'est une excellente idée. Donc, nous l'entendons, je le cherche en internet et tu le cherche dans le livre, et ensuite je fais le vidéo et me dis. Ok, parfait. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, génial. Bon, je suis en train de chercher. Tu le veras ? Oui. Ok, parfait. A ver. Neural est un centre de neurorehabilitation, où il y a des personnes qui ont souffert une patologie de origen neurolégique. Et ce sont des mois très dur pour ces personnes, parce qu'ils sont en plein processus de rehabilitation, de récupérer des fonctions qui ont perdu après la lesion. La labor des personnes qui sont à sonreur durant ces mois est vraiment très importante. Et José, Tony y Alba se convierten muchas veces en el alma de Neural et en un... Bueno, en personas clave en la rehabilitación de ces personnes, ¿no ? Les recordent toute la vie, au final. Et c'est très spécial. Su sala est comme son refuge. Allons passent beaucoup de temps et sont ensemble, réunis, parlent de ses choses, font ses devoirs. Et la vérité c'est que quand on les nécessitons, ils sont toujours là pour pouvoir nous aider et pouvoir collaborer en le processus rehabilitateur de les patients. Je vais vous parler un peu de Marie-José. Elle était profe de pastelera, enseignait à faire tartes, pastelles et était super bonne. Et, bueno, pues, tuve una lesion cerebral. Entonces, a partir de ese momento, ella fue la que tuvo que empezar a aprender a hacer, a cocinar, ¿no ? A hacer tartes, pastelles, etcétera. ¿Por qué le pasó eso? Pues, bueno, nada indicaba que le fuese a pasar, pero ocurrió. Tuvo una hemorragia y entonces, pues, su cerebro se vio afectado. Y, nada, entró en coma y cuando se despertó, pues, nada, se dio cuenta de que se le olvidaban mucho las cosas, no podía organizarse y tenía muchas dificultades para volver a su trabajo de pastelera. ¿Y cómo la podemos ayudar? Pues, justo estábamos terminando ahora una tarta. Si queréis, podemos ayudar a acabarla. Pero, ¿nos la podemos llevar? Sí, claro. ¡Uli, pues ya tenemos sorpresa! Genial. Pues, ¿nos podemos ir ya? Sí, claro. ¡Iros! ¿Y qué hacemos? Vamos primero a comprar los ingredientes. Nos ayuda ella con la mezcla y hacemos como si no la pudiésemos hacer. Y los ingredientes, uno a uno, se los vamos dando, dando ideas para que ella pueda reforzar su memoria. Al final, aunque la hemos ayudado, ella pensará que la ha hecho ella misma. Y así habremos cumplido misión con ella. Y ya tenemos pastel para hacer esta sorpresa. ¡Vamos a ver laимes! Todos los días, cuando voy a acompañar mi hijo de la escuela, el hijo de la escuela no puede entrar, porque la seguridad no es pagada. Y eso lo demoraliza, porque él ve a los otros ir a la escuela, él es capaz de ir a la escuela. La asociación me ha permitido pagar la escolaridad de mis hijos hasta la universidad. Y ahora, como mis hijos también están aquí, continúo adhiero a esta asociación para pagar la escolaridad. Porque hay alguien que no va a la escuela, me olvidaré de ir allí para continuar a pagar su escolaridad. ¡Gracias! 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 y yo compartimos el mismo camino. Empecé por quitarle las herraduras y el hierro, lo que era para mí y para él los mayores frenos. Y poco a poco vamos liberándonos más y más acabando con collar. Y espero que poco a poco podremos ir quitándoselo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? No me ha pensado. En realidad, yo sé que lo que pensé en mi corazón, ¿qué es lo que pensé en mi corazón? Y luego, ¿qué es lo que te preocupa para que puedas pensar en mi corazón? Eso no es lo que pasa, no es lo que preocupa. Yo creo que lo que te escriba en mi corazón. Bien, si se ha pensado, si se ha escrito en un mes dos días, si se ha escrito en un mes? ¿Puedo? Ah tiens Po, ça tombe bien. Tu montes les assiettes en haut s'il te plaît ? Ok, je m'occupe du reste. Ok, je m'occupe du reste. Qu'est-ce que tu veux? Me pèse tu? Me pèse tu? Perfecto, tu vas pèse tu, tu vas te envierta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, José, ¿qué querías preguntarnos? Tenías preguntas sobre... Sí, tenía ganas de ver, porque tenía ganas de saber básicamente cómo es lo de hacer colegio en casa, sobre todo por eso, porque las dudas que tengo de... o sea, tengo interés, pero tengo bastante miedo por dónde empezar, o sea, es la primera pregunta que... Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que el primero que me es importante es el porqué, también. ¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir? ¿Por qué nosotros bueno, hemos hecho esto, este tipo de aprendizaje? Primero es porque, bueno, era un camino también personal, hemos probado varios modelos, ¿no? Varios sistemas, sí. Varias escuelas. Y hace un momento que los niños ellos, bueno, nos han pedido, de testar otro sistema que es realmente la escuela en casa, ¿no? Entonces, cuando... bueno, cuando ha venido esto, la primera cosa, es verdad que lo hemos decidido rápidamente, yo creo que estábamos... Ha habido una parte de inconsciencia, ¿no? Nos hemos olvidado de todos los aspectos logísticos, y yo creo que también no habíamos preparado el porqué muy bien. No, y por eso que preguntamos el porqué, porque es importante. Justamente no lo habíamos... no lo hemos pensado, porque si lo hubiéramos pensado, yo creo que justamente quizás no hubiéramos tomado una decisión, porque hay muchas cosas detrás de esta decisión. pero bueno, lo hemos intentado la primera vez, bueno, el primer año era un poquito... bueno, complicado, porque justamente bueno, hay una organización... el tema organización... teníamos también miedo un poco a... bueno, que van a aprender, ¿no? que van a saber, que van a conocer, ¿cómo lo vamos a hacer? porque no somos profes, trabajamos los dos, y bueno, era complicado el tema de la presencia y todo. Por eso también yo creo que hemos cambiado un poco la manera de trabajar, porque necesitamos estar... como mínimo, quizás no siempre al 100%, pero un porcentaje importante para estar con los niños, ¿eh? He querido realmente otra cosa para los niños. Yo quería realmente que sabían porqué hacían las cosas. y sobre todo no para nosotros. Es decir, ¿buenas notas para nosotros? ¿Qué aportas, sabes? ¿Qué aprendes de todo esto? Por eso que la pregunta, y no eres el único, ¿eh? Todo el mundo no hace, pero ¿por qué habéis sacado a los niños de la escuela? ¿Por qué lo ponéis en la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué van a la escuela? Y entonces, ¿los padres por qué van? ¿No? ¿Por qué es ubricatorio? ¿Por qué...? Es decir que hemos tenido primero, yo creo, el primer año nos ha... hemos tenido que desaprender nosotros, porque venimos de una adecuación formal, muy formal. Y realmente lo que queríamos para los niños era, bueno, ser conscientes primero de la libertad y sobre todo de tener elección. Elección al momento de aprender y de decidir sobre lo que querían hacer. Y esto, bueno, para mí era lo más importante, ¿no? Y sobre todo lo que queríamos trabajar con ellos era la autonomía. Porque eso es muy importante cuando se encaja. La autonomía, la libertad... Bueno, hay reglas. No suponemos que la libertad es, bueno, no hacemos nada, en casa es guay, nos levantamos, bueno, cuando queremos... Bueno, a veces, sí. Pero... Pero no siempre. La libertad es, decidimos de lo que queremos hacer. Exactamente. Porque no hay detrás un... O sea, como una especie de temario definido... No, ahora no. El primer año sí. Bueno, yo sí, porque... Tengo la selectividad en fin de año. Bueno, en fin de año no, en dos años. La selectividad es porque en Francia, los estudios franceses son en dos años, lo reparten en dos años, entonces yo tengo que seguir el programa un poco de la selectividad, pero como que no tengo el horario fijo de lo que tengo que aprender. Tengo el programa del año, solo que estudio según lo que me da la gana. Vete camillas. Lo que prefieras. Según lo que prefiero, pues el hijo y... Ah, mira, voy a aprender. Pero es que también no son como la... No vamos a decir, bueno, hacemos mates... Sí que tenemos el planning que tenemos abajo, pero no tenemos ni horario, ni tenemos que elegir cosas que tenemos que hacer en el año, sino decidir nosotros. Lily! ¿Ciepí? 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 ¡Suscríbete al canal! en la página web, hay 25 personas que se han conocido en la página web. A medida que se han conocido en la página web, se han conocido en la página web, se han conocido en la página web. Así que suena su lengua y su lengua de las palabras. Se han aumentado en la página web. Se han ayudado a hacer la mejor carrera. Por eso, a veces se han aprendido a la mejor carrera. Y luego, se han ganado de haber ganado. estudia aujourd'hui les verbes nous avons le verbe avoir et le verbe être nous allons commencer par le verbe avoir au présent de l'indicatif oui nous commençons par la première façon du singulier j'ai gamin oui je peux dire m'apprendre ici à la maison qu'est ce qu'il va encore les frères et comme vous ça dit que tu veux devenir médecin et la main à la maison je veux pas tout apprendre je ne peux pas t'apprendre tout tu vas à l'école tu vas apprendre beaucoup de choses et là-bas tu vas a acquérir des connaissances pour devenir médecin tu as compris d'accord vale tony ya lo tenemos vale genial bueno pues ahora vamos a hacer la otra que teníamos pendiente vale vale esto de la segunda guerra mundial es un conflit de l'italia ¿Fue un conflicto militar? Ellos, tanto Alba como Toni como José, son pacientes de neural. Ellos están en la unidad pediátrica de neural y vinieron aquí porque en el caso de Alba, Alba fue diagnosticada de una leucemia hace unos años y las secuelas, producto de la radiación, de los meses que estuve hospitalizada y en el caso de José y de Toni había un problema de tipo atencional que empezamos a trabajar y rápido nos dimos cuenta que los tres en grupo eran capaces de sacar un potencial enorme. Yo soy la neuropsicóloga de ellos, juntos hemos trabajado tanto problemas de tipo cognitivo como emocional, aunque la verdad entre ellos se ayudan tantísimo que muchas veces te das cuenta que tú estás ahí a veces como mero espectador, porque ellos son capaces de brindarse una ayuda fantástica y esa es para mí la clave del éxito de este grupo. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Ainoa, ¿cómo ha ido hoy el colegio? Bueno, como siempre. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado hoy? Pues que se ha vuelto a meter conmigo. Pero vamos a ver, ¿quién se ha metido contigo? Pues todos. Pero vamos a ver, Ainoa, estamos con lo mismo de siempre. Te tengo dicho, ¿eh? Que pases de todos. Tú busca gente. Sí, yo busco, pero si ellos vienen. Pues bueno, pues no pasa nada. No le hagas caso. Porque si tú te pones nerviosa, te pones... No, es que es como si a ti una persona te persigue, no la puedes evitar. Vamos a ver, Ainoa, escúchame un momento, ¿eh? Escucha, ¿eh? Tranquilízate, ¿eh? No, que me tranquilice, no. Tranquilízate y come un poquito, ¿eh? Vamos. No, es que es verdad, mamá, nunca me apoyas ni nada. ¿Cómo que no te apoyo? Pues no, porque me dejas ahí sola y me dejas que me solucione todo yo sola. Vamos a ver, perdona, ¿eh? Pero tú sabes que yo estoy en todo. Para ti, lo que pasa es que la mamá no va al colegio. Tú tienes que saber solucionarte tus problemas. ¿Y entonces qué? Cada vez que vaya al colegio va a ser una aventura. Venga, Ainoa, hay que sobrevivir. No, macho. Vamos a ver, Ainoa, yo no voy al colegio. Pero, ¿tú vienes a mi trabajo? No. Si yo tengo algún problema, ¿qué tengo que hacer yo? Solucionármelo, ¿verdad? Pues tú lo mismo. Si tienes algún problema, tu jefa es tu profesora. Tú tutora. Sí, pues mi jefa no me hace ni caso, ¿sabes? Uy, pues nada, lo vuelves a repetir y ya está. ¿Hasta que me llame pesada? Pues no, pues si te llama pesada no. Es su obligación y es su trabajo. Pero es que, mamá, esa gente no me acepta. Vamos a ver, esa gente no es que no te acepte, sí que te acepta. Lo que pasa es que esa gente no ha pasado por una etapa por lo mal que tú lo has pasado. Parece mentira que tú ahora te me vengas a hundir. Por eso quiero que vayas a la academia. Quiero que vayas a la academia para que conozcas a otras personas, estés con esas personas, te puedan entender y todo. Ay, Noa. Esas personas tampoco han pasado por lo mismo que yo y tampoco me podían aceptar. Vamos a ver. ¿Lo sabes? Si no has ido todavía. Pero se puede imaginar con esta experiencia. No. Tendrás que probarlo. Si no lo pruebas, no se sabe. Para eso está la mamá. Para ayudarte. Porque ¿te acuerdas lo mal que lo has pasado anteriormente? Sí. ¿Te he fallado? No. Pues espero no fallarte ahora. Todo lo que te estoy diciendo y todo lo que quiero ayudarte es una mejoría para ti. Tú lo sabes. La vida de Ay, Noa no ha sido tan fácil. Ahora es cuando ella es una niña normal. Anteriormente también ha sido una niña normal, pero por circunstancias de lo que le había pasado, pues estaba pasando una mala etapa. Cada vez que nos tocaba ir donde ella no quería, que era en el hospital, pues me tocaba llantos, lloros, porque me llevas, no me quieres. Y a mí me tocaba el corazón. Pero si eso no lo hacía, hubiera sido igual una mala madre. Creo que he preferido que mi hija llore, me patalee, me monte lo que me haya montado en la calle, en un taxi, en el metro, de decirme que no la quería, porque hoy en día pues la veo que está muy bien. Es una niña normal, lo está superando todo muy bien, es una niña muy fuerte, es una niña campeona, aunque yo siempre se lo he dicho que para mí todos los días era la niña más valiente del mundo, como otros niños que las circunstancias lo están pasando. Ella, por circunstancias, ha pasado otras etapas malas, pero vamos, lo tiene muy, muy superado, muy fuerte, muy cariñosa y muy valiente. No tengo palabras para nunca decirle lo valiente que ha sido y nada. En cuanto a la escuela, a nuestra época, la escuela no era rara, porque los padres no tienen el poder de las enviar a la escuela. Bueno, las asociaciones que nos hacemos nos ayudan a apongar ciertos problemas que tenemos en la vida, soit los problemas de la escuela, soit en fin de año como esa, se ocupar de la habita de los niños. No es así como las otras asociaciones, donde se casan en décembre para comer. El depuyeamiento es establecido en la última semana del año, entonces todos los pequeños fondos que nos ponemos aquí es para la escuela. El depuyeamiento es el depuyeamiento es el depuyeamiento de la escuela, es el depuyeamiento de la escuela. El depuyeamiento es el depuyeamiento de la escuela. ¿Qué es la asociación? La asociación es una reunión. Es donde nos guardamos la gente. Nos reunimos. Nos guardamos la gente. Para resolver los problemas de la renta de los niños. Y como para ti, me voy a poner mi bonita. Me voy a pagar el dinero para pagar tu educación. ¿Has entendido? Ok. Mami, la asociación es muy bien. ¿Quién quiere comer? Sí. Hola. ¿� Sha我的erto? ¿Huerdan. ¿Tienes que ser unaouting? ¿Tienes que Μ Trung aERO? ¿Quién quiere comerse? ¿ amerunca? Siempre. ¿скую la liza? ¿Quién quiere comer? ¿ Black, educación? La vida es más grande, la habilidad es más grande. La vida es más grande, puedes ir a la ciudad de la ciudad. Si quieres elegir la ciudad o elegir la ciudad, eso es lo que tienes que elegir. Nini, ahora tengo miedo a ir a la ciudad. La semana pasada, ¿sabes? Bien. ¿Es chico? ¿Es chico? Es muy profundo. Guay, dentro de dos semanas te vas a Uruguay, ¿no? Guay, ya ves, y además los profes dan un montón la lata con eso de los deberes, los exámenes y los dosieres. Son unos pesados, en serio, ¿por qué no me pueden dejar tranquila? Pero te van a poner deberes si te vas a Uruguay. ¿Qué te crees? Es que para molestar cualquier cosa. Pero no entiendo como que si te vas, ¿por qué saltarás el insti? Claro, son como dos semanas que me salto y depende del profe también, porque hay profes que la verdad que lo aprecian, ¿sabes? Porque se ponen y te dicen, bueno, pues no importa, tú vas bien. Pero es que, por ejemplo, el otro día le dije al de Educación Física y me mandó al sitio. Yo como, pues vale. Pero es que tú, además, no tienes ningún deber ni nada, tú te puedes ir y no pasa nada. Es que... Bueno, porque es una de las aventajas de los coreños. Ya, también supongo que tiene desventajas. Pero bueno... Ay, para mañana tengo que hacer una redacción, una carta, para una persona muy importante en mi vida. Y claro, hay muchas, no sé. Para mañana. ¿Y las he empezado, al menos? Mmm, no. Pero, como tengo alguna idea pensada, no sé. Podría ser mi abuela, mi tía o... ¡Lucas! Hombre, si ya tienes que leer delante de la clase, no sé si... Tipo de declaración, ¿sabes? No sé. ¿Dónde qué le harías? Libo conozco. ¿Qué es lo que pasa? y se los que no круían. Ahora lo que ya aprobamos en el edificio. Ahora, el edificio de ese edificio se mejorante. Seguimos muy bien. Allí están en sus familiares y están tan solitadas. Cuidó su hijo de sus hijos. Eres lo que le algo nuestro, le vamos a dar a los padres. Oye, ahora mismo. Ahora no los términos de este año. El edificio de las casas tanto diferente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, yo hago aquí porque desde el principio de todo pues mi padre empezó a tener cáncer y se ve que me lo ha pegado a mí y yo estuve luchando por mi vida y por todo el mundo porque sabía que mi familia me estaba apoyando en todo el momento y que podía salir de ahí. Pero por desgracia mi padre no lo pudo superar pero no importa porque sé que hay otras partes de mi familia pero nunca voy a poder olvidar a esa persona porque era la mejor persona que había tenido mi familia. Yo estoy aquí porque sé que no voy a fracasar por una cosa así de pequeña que es para mí. Ahora los dos montamos libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya ha pasado lo más duro. Ahora solo queda que nos pongamos las pilas y que entre todos nos podamos ayudar y que esas pequeñas dificultades que tenemos y en el día a día puedan superarse. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? ¿Te ves a gusto con ellos? Sí. ¿Crees que te puedan ayudar? Bastante. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? También. No, porque sí. ¿Sí? Bienvenida. Bienvenida y abrazote. ¿Y vosotros? Pues... ¿Trye? La peladora y abrazamos a escribir un libro para explicar una persona que me afecta a la persona que me afecta. ¿Y una cosa con ella y en las cosas que se han compartido? ¿Qué es una cosa que hace? ¿Qué es lo que hace y lo que hace? En eso? ¿Túló que me ha sido de una cosaña que me pasara? ¿Qué es lo que te ofrez? ¿Qué es lo que? Quería, ¿qué? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué? ¿Qué es lo que le ha hecho? ¿Qué es lo que me encuentro? Cuando me quedé en casa, 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 me olvidé de ti. Querido Itac, ya sabrás que lo que siento por ti no puede describirse con palabras. Cierta gente dice que te tocó la lotería al acabar conmigo. Supongo que en cierto modo sí. Pero de todas maneras creo que pasó el contrario, la que más ganó fui yo. ¿Por qué? Por mis razones. Tantas que no cabrían solo en esta carta. Chere gran mía, yo estoy ya en la escuela y actualmente el maestro explica al tablo cómo grandirse las plantas. Yo le he contado cómo puso maíz y que hay que hacer atención. No le prendas toda la energía. También he aprendido que muchas plantas son una enfermedad. Un día yo seré medicina y yo podré todos los utilizar o ayudar a los personas. Es difícil para mí de mantener un tiempo así sur el bar. Yo me recuerdo constantemente Cuando te acompañaba en el campo Pero todos los días aprendí mucho de nuevas cosas Hola mis nuevos queridos amigos Os doy las gracias por ayudarme a superar todos los nervios que hoy tenía Que me hayáis escuchado y respetado Por vuestra amistad sincera y sin preguntas Por hacerme sentir una más de esa familia tan bonita que tenéis Y en la que me he sentido tan querida No, 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 no Por hacerme sonreír en los momentos difíciles Por enseñarme que con algo de paciencia se pueden lograr grandes cosas Por creer en cada una de mis locuras, pasajeras o no Por fracasar a mi lado, obligarme a levantarme y seguir adelante Por nunca juzgarme Por llevarme a la cima La paz es saber que nada ni nadie podrá cortar aquella conexión que nos une Aquella conexión que nos hace crecer alas y nos enseña a volar Espero que pasemos muchos gatos juntos y que aunque lo que nos ha unido no nos da nada, nosotros sí No, 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 no. Eso es porque pensaba lo que nos comprisedora y a la misma Pero no, 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 nomos a below Cuenta una leyenda oriental que el abuelo de la luna baja todas las noches a buscar espíritus sencillos y buenos y los conecta para que no se pierdan con un hilo rojo invisible a los ojos que ata a sus dedos meñiques. Desde allí sus hebras van directamente al corazón. Son los hilos del cariño verdadero que se van entretejiendo en un gran tapiz escarlata a medida que nos encontramos con todos aquellos que estamos destinados a conocer y con los que haremos historia. Según la tradición los hilos rojos se pueden enredar estirar o contraer pero nunca nunca se rompen. Música 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 Música